Muy buenos días, muy buenos días, estamos aquí para dar inicio hoy a este tutorial que va a ser de gran ayuda para muchas mujeres ya que en la perfección que Dios hizo con nosotros algunas no poseemos esa bendición de tener unas cejas idénticas o unas cejas bien hormaditas y pues la mayoría de las mujeres nos gustaría, creo yo, poder lucir unas buenas cejas por las mismas razones que muchas depilamos, muchas utilizamos muchísimas técnicas para armar crear un muy buen contorno, un muy buen diseño de cejas, entonces hoy vamos a trabajar precisamente en esa parte voy a colocar mi protector solar, miren la cantidad que utilizo, es realmente buenos días Carmencita, hoy aquí estoy preparando ya mi piel, está limpia, solamente me faltaba mi bloqueador solar, recuerden cuando ustedes coloquen sus productos de no alar su piel en movimientos circulares y hacia arriba para que los poros abren y el producto pueda ser asimilado o absorbido mucho más rápido, entonces ya está lista aquí la piel, hoy vamos a hacer un tutorial que ya me habían pedido anteriormente y es el tutorial de las cejas, yo digo siempre que no hay maquillaje completo si no hay un diseño de cejas o por lo menos unas cejas bien montaditas de manera que usted pueda lucir el marco de su rostro, entonces que materiales necesitamos porque esto es cuestión de materiales, entonces que vamos a necesitar, en Estados Unidos teníamos un set que yo lo adoro, lo quiero mucho y es muy práctico, venía esta pinza, era un set de tres piezas, infaltable en una cometiquera porque este por ejemplo su tamaño es super asequible, hay algunas consultoras que todavía tienen en sus inventarios este producto, a mi no me queda sino uno, venía esta otra herramienta y venía, ay perdón que aquí tiene una motita, venía esta otra herramienta y venía la pinza individual que esa se la obsequia una amiga que pasó por un proceso de cáncer y ella quería, perdió sus cejas completamente y ella quería poder tener una piecita pequeña, no teníamos sino esa que les comento que es exactamente esta misma pero en un tamaño pequeñito que era el que venía con el cero, esta es otra herramienta indispensable para poder hacer unas buenas cejas, un buen diseño, hace parte de nuestro set de brochas, algunas consultoras, algunas directoras también tenemos el beneficio de haber conseguido estas individualmente para poderlas vender con los sets de maquillaje para cejas, que otro producto tenemos cuando estamos hablando de cejas, tenemos, vamos a la parte de, ya hablamos de las herramientas como tales, unas tijeritas, es importante tener unas tijeritas, porque al momento de peinarlas, las cejas, muchas veces nos damos cuenta que salen o sobresalen vellitos de largo y tenemos que definitivamente cortarlas, para que? para poderle dar la forma a las cejas, entonces es importante tener unas tijeritas también en cuestión de, digamos de construcción de cejas, tenemos este producto que es un producto exclusivamente diseñado por la compañía para hacer crecer las cejas y las pestañas, se utiliza muchísimo, se llama un Lash Unbrown Weeding Serum, se aplica en la raíz de las pestañas y se puede aplicar sobre las cejas para que empiece a ser el nacimiento de nuevos vellitos, yo que he perdido mis cejas, por los accidentes que les he comentado en videos anteriores, yo he logrado conseguir que salgan los vellitos y que vayan creciendo mis cejas, entonces esta ceja esta mas pobladita de vellos que esta otra, vayan compartiendo el video Carmencita, para que llegue de pronto otras personas que puedan interesarles el video, entonces por ejemplo acá, tengo mas vellitos, no se si los alcanzan a ver, una toma mas cerca, de los vellitos que he logrado construir y en esta, menos, esta es mi ceja de los accidentes, entonces tengo menos cantidad de vellitos, pero he visto el resultado definitivamente de eso, y en las pestañas si definitivamente, el resultado es increíble para ayudar a crecer pestañas, a que salgan nuevas pestañitas, ok, entonces recuerden este producto, también como parte de un buen set, para cejas y pestañas, otro producto, vamonos lo que son productos ya, de uso para aplicar, entonces podemos utilizar, estos tipos de sombras como este tono, o este otro tono, que ya en este mismo instante, les dire en el catálogo, los nombres que pueden utilizar, para esta misión, de las cejas, tiene que ser un tono que no tenga brillo, como el driftwood, que no tiene brillo, y, en Hansel Knots, también podría servir, yo creo que serían los dos colores mas cercanos, a un tono de, a un tono de que, de cejas considerablemente bueno, agradable, teníamos anteriormente el siena, que era un color definitivamente espectacular, yo lo mantengo en mi, en mi compacto, para usarlo de vez en cuando, porque definitivamente para mi, para mi gusto, y para enseñarle a otra mujer, hacerse un diseño de cejas, no hay nada mas recomendable, que el lápiz de cejas, que tiene la compañía, que viene en un tono brunette, vienen varios tonos, vienen, dependiendo muchísimo, pues del color de cabello, del, del látex, de la mujer, del color de la piel de la mujer, entonces, en Estados Unidos tenemos tres tonos, que son, el blonde, para mujeres blancas, de ojos claros, tenemos el brunette, que es este tono que va con todos los tipos de piel, que no sea muy blanca la mujer tampoco, la mujer latina, la mujer morenita, este tono es ideal, y tenemos, otro tono que se llama, el classic blonde, que es un poquitico mas subido, después de las blancas, viene como una, otro grupo de mujeres, de pieles, que tienden a ser un poquito rosadas, entonces, ese es el grupo de mujeres, que van a utilizar esa, me disculpan, pero tengo un poquito de alergia el día de hoy, ahora, entonces, brunette, ese color que iríamos a trabajar, en este caso, otro producto, que no puede faltar, al momento de trabajar unas cejas, es este producto, este producto se llama, no puedo leer, bien, Dios santo, brown gel, el brown gel, esto es como una máscara, de pestañas, pero no tiene color, entonces, para aquellas personas, que tienen cejas, pobladas, que tienen muchísimo ovellita en las cejas, y que se les, como que se les desordenan un poco, como que no tienen forma, este es el producto ideal, para darle la forma a esa ceja, para que tome la misma dirección, para que queden todas como encarraditas, como en hilerita, bien formaditas, entonces, este producto no puede faltar, en la congetiquera tampoco, ok, entonces, volvemos, para construir cejas y pestañas, el building serum, para darle forma a las pestañas, este producto, que es el brown gel, que es transparente, no tiene color, para darle color a las cejas, entonces, tenemos el lápiz como opción, o sombra, para aquellas mujeres, que les gusta utilizar sombras, al momento de diseñar su ceja, y herramientas, una, una, una que, una brocha como esta, que ahora, esta se me daño, tuvo un pequeño accidente, se me daño, esta, porque tiene, el, la línea, la brocha diagonal, para poder, dar una buena, una buena pincelada, tiene para peinarlas también, y esta misma también, tiene tres herramientas también, que podemos utilizar en este caso, y aquellas mujeres, que todavía tienen, o conservan dentro de sus, inventarios, este, este kit, que era para cejas, también pueden utilizarlo, y tenerlo disponible, lo mismo, que unas tijeritas, al momento de que ustedes hagan sus cejas, dos recomendaciones, les voy a dar, al momento, de estar empezando, a depilar la ceja, como tal, que es lo que empezamos a hacerle aquí, dándole la forma, al momento de utilizar, una pinza como esta, o depilador, tengan la piel, al momento de arrancar el producto, el, el, el vellito, tengan la piel, no jalen, como coger aquí, estiran toda la piel aquí, y van sacando los vellitos, no, acérquense bien, cojan el vellito, que quieren, ah, retirar, y sostengan la piel, para no hacer, un, un alado de la piel, ¿por qué?, porque si hacemos esto, de esta manera, arrancándonos así, lo que vamos a hacer es, alar la piel, alar la piel, y con el tiempo, vamos a tener un párpado caído completamente, entonces, súper importante eso, hay otra, eh, forma, también, de, de depilación de las cejas, que es con cera, tengan mucho, eh, mucha precaución con esta parte de la cera, también, porque cada, alonazo que le hacen con la cera, están haciendo exactamente lo mismo, si ustedes toman esta parte de la piel, esto es desprendido, ¿correcto?, entonces, están haciéndole esto, todo el tiempo, lo que ustedes están haciendo es, provocándole la caída a su párpado, entonces, con la cera, si lo van a hacer, tienen que, también, lo mismo, que la persona que le está haciendo eso, le tenga muy bien su piel, para evitar estos, alonazos, de, de la piel, y que termine caído, y definitivamente, una de las mejores técnicas, para depilar las cejas, es la que hacen con los hilos, que son, en los, en los malls, en las tiendas, no sé si en Colombia, ya lo estén haciendo, pero es la mejor técnica, porque no es tan agresiva, con nuestro párpado, es una, es una buena forma, existen, también, otras cuchillitas, que usted, la puede pasar de lado, para darse la forma, y también, pues, la recomiendo, siempre y cuando, tenga mucho cuidado, de coger muy bien, su ceja, en esta posición, para poder, ustedes, pasar su cuchillita, lo mismo, en la parte superior, son unas cuchillitas, larguitas, que no tengo, en este momento, yo no estoy utilizando, ahora, para esta, yo utilizo una máquina, normalita, de depilar, y me depilo, en esta dirección, así, sosteniéndome así, para quitarme los bellitos, los poquitos, que me salen, en esta zona, que otro remate, también, podríamos tener, en cuenta, para esto, este, me va a ver, estoy pensando, depilado, con hilos, la cera, el depilador, me queda, algo pendiente, bueno, la maquinita, las cuchillas, que les digo, tengan mucha precaución, también, se puede utilizar, la hojilla, la hojilla, de las cuchillas, que utilizaban, los hombres, anteriormente, que aún las venden, esa hojilla, se parte, por la mitad, también, tienen mucha precaución, con esa, porque tiene, mucho filo, no la pueden, parar, no la pueden, parar demasiado, porque se pueden cortar, pero si la pasan, bien acostadita, no hay ningún problema, y la zona, queda súper bonita, súper lisa, y no están lastimando, las, la, la zona del párpado, listo, entonces, vamos a hacer hoy, quiero hacer dos, intentos, por decirlo de una manera, dos, como dos opciones, voy a maquillar una ceja, con lápiz, y voy a maquillar, mi otra ceja, con sombra, para, darle gusto, a todos los gustos, yo tendré que, retocármelas después, para que no tengamos, ningún inconveniente, al momento de, al momento de que, de ya terminar, mi maquillaje, entonces, mi ceja, está, depilada ya, mi ceja, ya tiene, la forma, aquí lista, entonces, simplemente, lo que voy a empezar a hacer, es a, aplicar el producto, para eso, voy a empezar, con mi brochita, primero que todo, voy a enseñarles, aquí, algunos, truquillos, ustedes, peinan su ceja, bien, hacia arriba, ok, para que se den cuenta, que bellitos, están más largos, que bellitos, están más largos, para poderle dar la forma, entonces, por ejemplo, yo tengo estos bellitos, más largos, aquí, que sobresalen, lo que hago, es entrar con la tijerita, y cortar, esos excesos, de pelitos, mientras, están aprendiendo, háganlo con mucho cuidado, ok, mientras que están, aprendiendo en ustedes, ya después de que usted, le coge la práctica, hacer su ceja, usted ya puede hacerle, las cejas, a otra mujer, ensayen con, gente de su familia, a darle la formita, a las cejas, sean muy cuidadosas, muy profesionales, al momento de, de hacer esos diseños, para que se eviten inconvenientes, ay Dios, en la mañana, para mí es mortal, con las alergias, pero bueno, aquí vamos, que más tengo aquí, voy a peinar, este lado de las, de las cejas, porque lo tengo hacia abajo, ahora, después de que usted, hace este recorrido, y cortó lo de arriba, los excesos largos, entonces, va hacia abajo, porque, hacia abajo, también tengo, si lo miramos, hacia abajo, a ver si puedo acercar, un poquitico más, la cámara, para facilidad de ustedes, o para una mejor toma, si lo viene hacia abajo, quedaron unos bellitos, largos también, entonces, esos bellitos, largos, también, los voy a cortar, voy a limpiar ahora, y voy a terminar, de darle la formita, aquí, a mi ceja, en esta, tengo muy poquiticos, pero más sin embargo, trataré de darle, la formita aquí, en especial, aquí, en esta esquina, ok, en la parte de arriba, también darle la forma, ahora, voy a empezar, con el lápiz, entonces, para darle forma, a la primera ceja, entonces, lo que voy a hacer es, si me gusta, el ancho de mi ceja, pues me lo dejo tal cual, si las quiero, un poquitico más anchas, pues lógicamente, pues tengo que darle, la amplitud a mi ceja, entonces, yo lo que voy a empezar, es hacer ese trazo, voy a empezar a hacer, la parte de arriba, de la ceja, y, con la misma brocha, hago este movimiento, ok, ahora, voy, continúo aquí, con el trazo de mi ceja, ahora, voy a hacer la parte inferior, de la ceja, listo, van viendo la forma, línea de arriba, línea de abajo, que es como el cajoncito, donde va, la ceja, que yo quiero, y ahí, donde va a empezar, el trabajo, el trabajo, de empezar a hacerle, el diseño, de bellito a bellito, entonces, lo vamos a ver acá, yo lo voy a tratar, de hacer acá, para que ustedes, lo puedan ver, para que, lo van a empezar, que, lo van a empezar, y, lo van a empezar, y, lo van a empezar, para que, aquí ya está la ceja este es un diseño de ceja este es un poquito gruesa porque me gustan un poquito más gruesas esto que por ejemplo estaba arreglando yo aquí todo esto se va a ir ahora cuando llegamos la definamos con el concealer ok ahora vamos a hacer la otra ceja voy a trabajar con la sombra oscurita que les mostré anteriormente que era una siena que estaba aquí pero que ya no está para el mercado entonces voy a empezar a hacer el diseño pero con sombra les repito hay muchas mujeres que prefieren sombra a lápiz las dos opciones son válidas personalmente me gusta más la de lápiz me parece que es más fácil darle la forma con el lápiz pero igual hay mujeres que toman muchísima práctica con la sombra y lo logran hacer yo sé que esta me queda muy diferente a la otra porque la brocha no me da la la forma que yo quiero donde tengo mi otra brochita aquí está sí señora solamente probando es que no sabe con que se acomoda más si ven que esta me queda más anchita trato de darle el ancho con el pincel con el pincel pero me es más difícil ya tengo mucha práctica con el lápiz pero igual quiero que se den cuenta que se puede trabajar con las dos herramientas ahora voy a darle lo que le llamamos la forma de los vellitos ahora no se preocupen aquí por todo esto que están viendo porque todo eso se va a arreglar ahora al momento que retocamos las cejas ok pero desen cuenta la facilidad para diseñar con lápiz y la diferencia con brocha y con y con sombra ok entonces olvide decirles que dentro de los productos que necesitamos para las cejas necesitamos un concealer tono ivory 1 preferiblemente para mi gusto porque necesitamos colocar un poquito de producto esto para darle la forma a la ceja como vamos a hacerlo entonces vamos a hacer aquí a colocar ese producto aquí y aquí y bueno creo que necesitamos más porque con el de abajo vamos a poder arreglar la parte de arriba ahora vamos a tomar una brocha también de concealer y vamos a empezar a hacer este trabajo esta parte pienso que es la más importante necesitamos hacer un trazo sólido directo sin hacer stop sin hacer paradas y 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 recuerden no preocuparse por si la ven muy blanca porque todo esto se va a ir al momento de hacer el maquillaje de ojo ok, entonces no os preocupéis aquí ya quedó ok, ahora vamos a hacer esta que es la de la sombra aquí la clave va a ser la brocha, para que? para que ustedes le puedan dar esa forma que quieren a la ceja no hay de otra porque como les decía la brocha no es no me da como la misma perfección que me puede dar o el mismo trazo que me da el lápiz ok, y ahora voy a hacer la parte de arriba listo quiero que la vean y que ustedes determinen que es mejor para ustedes ok eso es de práctica Ceci, definitivamente cámese eso es de cuestión de práctica todos los días, intentar hacerse las y mucha paciencia porque de los primeros no le salen a uno con nada pero la práctica hace el maestro y eso es lo que hace que le cojamos la precisión para poderlas hacer ok, vamos ahora a maquillar entonces las cejas voy a utilizar ahora este producto que es el producto de peinar las cejas para dejarlas ya en orden aparte de eso cuando usted coloca este producto pues fija más el maquillaje también le doy la formita aquí a los vellitos y los peinos para que queden en una sola dirección si ustedes ven por ejemplo la sombra no queda como en el mismo tono del vello que yo tengo por eso es la diferencia y por eso es que prefiero tanto el lápiz ahora voy a maquillar rápidamente los ojos ya como para hacer un maquillaje más general y aquí están las cejas listas hechas los productos que les indique para para lo que son las cejas entonces simplemente vamos a hacer un maquillaje tengo tonos como rosa hoy puestos voy a utilizar la paleta voy a utilizar esta paleta yo sé en Carmencita pero inicialmente se trabaja entonces solamente con lo que es el el que el el lápiz la el la pestañina es un riesgo porque la pestañina es negra totalmente entonces es un riesgo colocar pestañina no me arriesgaría yo muchísimo a hacerlo aunque tenemos una máscara que es marrón posiblemente esa máscara marrón si la hay en Colombia lo podamos utilizar pero tiene que ser muy suave y saberla colocar para que no vaya a arriesgarse ni nada por el estilo bueno les vamos a hacer ahora la parte de un maquillaje de ojos así como sencillo no tan complicado mi brocha vamos a utilizar este como color transición este recuerden que ojo encapotado tiene que subirlo un poquitico aquí en esta zona un maquillaje de ojos Gracias. 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 Tenemos una pregunta aquí. Están llegando bastantes virus por el messenger. Tengan atentas a eso. Pero igual acá no hay marrón. ¿Qué tono tenemos en Colombia para lápiz de cejas? Carmencita. Tú que estás ahí conectada, dime qué tono tenemos. En Colombia en lápices. Bueno, si no hay marrón, simplemente omitimos el paso. Carmencita, no podemos. Simplemente del tutorial siempre utilizo todo lo que hay aquí y lo que hay en Colombia. Entonces, pues para Colombia utilizamos lo que lo que haya. Tenemos el lápiz, la brocha de las cejas. Tenemos el concealer, el concealer para hacer la parte delineado. Eso todo lo tenemos. Entonces, trabajamos con esos productos, ¿ok? Siempre tenemos que convertirnos en personas que extraemos lo que nos va sirviendo de lo que vamos viendo. Mientras, la compañía va abriendo un poquitico más nuestro catálogo en productos. Este paso sé que tampoco lo tienen, así que no se preocupen. Poco a poco irá llegando este producto. Este es el primer de sombras. Entonces, en este paso pueden utilizar el mismo concealer a Ivory 1 o Ivory Light. Lo colocan igualito en el párpado movible para trabajarlo, ¿ok? Solo es cuestión de ser creativas y de ir eligiendo lo que nos va sirviendo y de buscar alternativas. La creatividad nos permite eso, buscar alternativas. No fijarnos en que si no hay uno, entonces sin ese no se puede hacer. No, siempre se podrá hacer. Por eso muchas veces decimos, no es el maquillaje, no es el maquillador. Son las técnicas y la creatividad que tenga la persona con el producto que tenga. Yo tengo mujeres que me dicen, hazme un ojo ahumado y le digo yo, ¿qué producto tienes? No, no tengo. ¿Tienes sombras oscuras? No. ¿Tienes algún producto que le pregunto? No. ¿Tienes un lápiz negro? Sí. Con el lápiz negro te hago el ojo ahumado. Y se puede hacer. Y en estos días le voy a hacer un ojo ahumado en tonos negros para que lo vean. Es súper fácil de hacer y tiene bastante simplemente movimiento. ¿Ok? Ahora, el tono que voy a utilizar va a ser este tono rosa. Entonces voy a coger una brochita de color de las planas como esta, como esta y vamos a aplicarlo con ese. Acuérdense. Siempre con el lateral de la brocha. Acuérdense. Estaba tapando, qué pena. Es un también. Gracias. Ahora, si estos tonos todavía no están en Colombia, estas colecciones no han llegado a Colombia, trabajen con los tonos de los rubores que tenemos, que son bellísimos. Sí, este tono es bellísimo, Carmencita. En los rubores tenemos un strawberry, creo que tiene un poquitico de brillo. Ese es espectacular. ¡Gracias! Y ahora, entonces, lo que voy a usar es un tono para unir, pues, los dos colores. ¿Ok? Estaba pensando en un tono marroncito, tal vez, o en un tono cuba, tal vez. Vamos a ver con el marroncito cómo nos va. Yo voy a trabajar con esa misma brocha, pero con la punta de la brocha. Para poder entrar aquí y en el pliegue. Que es donde quiero marcar. ¡Gracias! 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 Traten de no acostar la brocha porque si acuestan la brocha al momento de poner este van a quitar el tono rosa. Y ahora vamos para el otro ojito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 parece ser no quiero que se me haya caído aquí en la ropa y que se me vuelva la ropa absolutamente nada ya lo encontré, vamos a aprovechar ese pedacito que quedó y de paso, puedes reemplazarlo porque ya ya cumplió su ciclo te voy a terminar aquí este maquillaje con este y sacar uno nuevo el lápiz no avisa cuando se está acabando y de ahí el pequeño inconveniente que tuve solo sé que lo utilizo bastante y por eso el resultado entonces ahora lo que voy a hacer es limpiar tengo visita a mi suegra y es esperando que que terminemos para podernos ir a hacer diligencias entonces vamos viendo como va quedando el maquillaje de los ojos pero las cejas son el el atractivo del maquillaje definitivamente ahora que voy a hacer máscara de pestañas vamos a hacer también en estos días un tutorial de lo que son las máscaras nuestras para que las conozcan todas recuerden lo que estamos haciendo el último truco que les enseñe una capa hacia arriba una capa hacia abajo con mucha cautela para no ir a dañar el maquillaje y después nuevamente hacia arriba pero sosteniéndola yo no sé si ven la acción aquí que estaba haciendo hacia arriba pero sosteniéndolas y como que hagan el parpadeo pero dentro de la dentro de la dentro de la dentro del cepillo vamos a hacer antes de la en la dentro de la ok y ahora vamos para la otra miren la diferencia de pestañas entonces una capa hacia arriba una capa hacia abajo y nuevamente la capa hacia arriba pero sosteniendo las pestañas sostengan la cimida desde la raíz y parpadeen lentamente teniendo el cepillo ahí que se ve la diferencia de una vez en las pestañas usted puede colocar hasta 7 capas de máscara según nuestros maquilladores 7 capas si quieren poner en la parte inferior coloquen también en la parte inferior y 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 terminamos eso y nos vamos para las bases para la parte de la base que es la parte final la más rápida considero yo nuestro primer nuestro primer yo creo que hoy tengo una menos pigmentación del tono ese naranja que tenía ayer cuando con la cámara no sé que era pero y estoy frente a una luz recuerden este producto donde tengan ustedes líneas de expresión coloquen una buena capa porque la va a rellenar y y y y y y pero solamente me resta una que tengo por aquí atravesadita que ya ha ido mejorando muchísimo pero la de aquí, estas dos que eran súper profundas esas logré mejorarlas bastante logré que se rellenaran prácticamente ok vamos ahora con nuestra base le voy a colocar de base vamos a usar hoy una mate no voy a colocar colores no voy a colocar que? no voy a colocar polvo, vamos a hacer la técnica hoy de pero si voy a colocar una base entonces mate y para esa base mate voy a utilizar un base 8 mi brochita la base ok 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 Y ya está. Es increíble como una base cambia definitivamente, no sé, aquí yo creo que de pronto podemos tener una mejor luz. Me veo como válida, pero bueno. Y aquí vamos terminando. Voy a limpiar aquí, como algunas bellitos que sobran, que esta brochita ya que está, creo que ya cumplió su ciclo también ella. Y esto ya que la cambio. Bueno, ya hemos terminado por este lado. Vamos ahora a colocar el iluminador. Para trabajar aquí lo que son las ojeras, que hoy a 10 horas que no son muchas. Espero que vale la pena hacer el paso para hacer ese maquillaje completo. Este paso definitivamente es interesante porque le cambia como, le da una luminosidad aquí especial al rostro. En especial si tenemos ojeritas, si estamos cansadas, si no hemos pasado una buena noche, es interesante hacer ese paso. Y después de colocar ese, pues sí, lógicamente colocamos un poquito de el más claro. Para dar luminosidad a esa parte. Recuerden que en este paso lo más importante es difuminar. Ahí está la clave de este, de lograr que, que haya un buen resultado en el maquillaje, que quede bonito, que quede. Vamos viendo acá toda esta parte bien difuminada. Después de que normalmente hago este paso, me gusta muchísimo remarcar otra vez la parte de abajo aquí con mi sombra. Porque a veces tocamos con la, con la brocha y se nos corre un poquito. Te vale la pena hacer ese retoque ahí. Nos vamos ahora. A la parte de, rubores y contorno. Para ya ir terminando este maquillaje. Brochita. Recuerden, un huequito acá. Para colocar esa parte, ese paso. La nariz. Y vamos a colocar el rubor de una vez. Vamos a colocar también nuestro iluminador. Terminado el iluminador. Delineamos labios y colocamos nuestro paso final. Voy a colocar, antes de esto, voy a colocar un poquito de iluminador, con nuestro iluminador en barra. Bien. 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 linear la mesa. Tapamos esto de una vez y lo ponemos puesto para que nos quede en orden la cosa y hoy voy a utilizar este labial, el Choc, este brillo que se llama Choc Tart, es un tono parecioso aquí en Estados Unidos. Hay muchas mujeres que no utilizan labiales, que utilizan solamente brillos pero que sean brillos con color y este es uno de esos, este es un brillo que tiene un color muy lindo, aquí ya ven ustedes el maquillaje terminado. Vamos a soltar aquí la cámara un poquito, así para que vean más natural. Aquí está el maquillaje, los ojos. Las cejas que ustedes pueden dar cuenta aquí, la claridad y la diferencia con esta, por el tipo de producto de sombra porque nos da un mismo tono marrón fijo que guste que sea bien parecido al tono de las cejas nuestras. Mi tono de cabello es un poquito chocolate oscuro, entonces por más que trato no da el tono, pero aquí lo pueden ver mejor con el lápiz brunette. Entonces ese es el maquillaje niñas, el maquillaje final del día de hoy. Espero que haya sido de su total agrado. La combinación de colores me pareció muy bonita y como siempre, déjenme sus inquietudes, lo que les gustó del video, lo que no les gustó, que si quieren conocer un poco más de las tonalidades. Gracias Carmen C, si queda bien bonito las tonalidades y la combinación de colores me gustó bastante también. Entonces déjenme saber ustedes si les interesa conocer un poquito más de los productos que utilizamos el día de hoy. Y si no tienen consultor, ya saben, me pueden preguntar si es en Colombia. Tengo muchísimas consultoras en Colombia que las pueden asesorar y si es aquí en los Estados Unidos, tengo consultores en muchísimas estados también, Iowa, California, aquí en la Florida, tenemos en Missouri, tenemos en Ohio, tengo gente nueva por esos lados. Entonces, ya saben, yo puedo asesorarles. Si conoces una consultora cercana, también lo pueden hacer. Si quieren alguien más de confianza, pues déjenme saber que también les podría ayudar. Gracias Carmencita por acompañarme todo el video. ¿Quieres un video en tonos azules? Bueno, vamos a tratar de hacer un video en tonos azules también. Porque, bueno, lo que queremos es, pues, lógicamente de letal y que todo el mundo conozca nuestra nuestra gama de colores que es bien extensa y es muy bonita. Ok, tonos azules o tonos verdes, listo. Entonces, voy a mirar qué tono, qué maquillaje en tonos verdes podemos hacer y definitivamente lo lanzamos y lo hacemos. Necesito saber es qué tonos azules tenemos en Colombia, mándame la lista y los tonos verdes que tenemos en Colombia, pues para trabajar con esos mismos tonos para que la gente pueda conocer esos productos y pueda deleitarse con ellos, comprándolos y haciendo los look que venimos trabajando en los videos, ¿ok? les deseo un feliz día, que sea un día lleno de éxito, lleno de muchísimas bendiciones, que conozcan mucha gente, que es lo más importante en nuestro negocio, conocer a muchísima gente y poderle brindar la oportunidad de que esté en una de nuestras clases. Si yo sé, Carmencita, que siempre me acompañas, yo sé que estás ahí pila para aprender cada día un poquito más. Bendiciones a todos. ¡Chau, chau!